A ver, a ver, respira y cálmate, porque si no, no te voy a entender. A ver, ¿qué les pasó? ¿Cómo están todos? Al chancla, a mí no nos pasó nada. Pero la Jimena está en la observación. Todavía no me dicen bien qué onda, pero... Pues, mami, que mi hija sí está medio grana, carnal. Mi niña, mi nieto. Bueno, Elsa, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Roberto, ¿cómo le vamos a pagar esto? ¿Qué está haciendo por nosotros? No se preocupe, tranquilos, por favor, tranquilos. ¿Tú sabes qué doctor la está atendiendo? Pues aquí, Roberto, que apareció como caído del cielo, me dijo que el doctor Barrios es el que está con Jimena allá adentro, pero... Pues es que ya no nos dijeron más. El que debería de andar moviendo cielo, tierra y mar para ver por su hija es el fulano ese. Pero ni para eso ha servido. Pero donde nos diga que mi nieta tiene algo mal, hombre, te juro que yo sí le parto. No, 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 cálese de la choca. No es el lugar, no es el momento. Ahorita lo que importa es saber cómo está Jimena, tranquilo. ¿Familiares de la niña Jimena Gutiérrez? Por suerte, la niña ya está estable. Sus piernas tienen una condición delicada, sobre todo la derecha que presenta fractura en la rodilla. No manche, doctor. No me diga que mi hija ya no va a poder caminar. No. Ahí sí que me muero. Si se le practica una cirugía ahora, tiene altas posibilidades de recuperar la movilidad. Pero hay que trasladarla de inmediato, porque aquí no contamos con el cirujano ortopedista que ella necesita. Entonces, usted dígame, por favor, ¿en qué hospital está el mejor doctor y qué es lo que tengo que hacer para que la reciban y que la operen en este momento? ¿Se refiere a una institución de salud pública o privada? A donde usted me diga que la van a atender mejor, doctor, por favor, no me importa lo que cueste. Lo único que importa es que mi sobrina tenga toda la atención que necesita. Por favor, ayúdenlo, ¿sí? Sí, doctor. Por favor. Sí. Ya estarás contento, infeliz. Mira nada más lo que ocasionaste. ¿Y ahora qué? ¿Te quieres largar? ¿Poco hombre? No, no, no. Yo nomás iba aquí cerquita, hasta el baño. Te quieres escapar como una rata. Y sé que te importa muy poco lo que le pueda pasar a tu hija. Y ¿sabes qué? Sí te vas a largar. Pero para siempre, de sus vidas, sé perfectamente bien que tu intención siempre fue sacar provecho de los Gutiérrez. No, ¿cómo crees? Sí, son mi familia. ¡Cállate! Tú no mereces tener una familia. ¿Para qué la quieres? ¿Para que tu cómplice en la axila se los lleve a todos en un taxi para hacerles daño? ¿No? Ya, listo. Tú eres la pantera negra, ¿verdad? Sí. Lárgate como el cobarde que eres. Y desaparece desde el mapa. Porque ahora sí ya sabes lo que te puede pasar. Usted. Sí, sí, sí. Se lo juro. ¡Para siempre! Para siempre. Te lo juro. ¡Sé que sí! Yo sé que todos estamos muy alterados, pero tampoco fue culpa de Magos. Roberto, el chanclas no andaba contigo, ¿no lo viste? Sí lo vi, pero ya se fue. Dijo que ya no va a regresar. Y bueno, si me permiten por lo que vi, creo que es lo mejor para Jimena y para toda la familia. ¿Y a poco se fue así nada más a las primeras de cambio? Así es. Roberto, ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿Quién te dijo lo que estaba pasando con Magos y con mi sobrina? Pues, más bien Dios lo puso en esa carretera, mija, porque... porque él iba pasando, vio el accidente y... y de pura casualidad reconoció a la Magos y... y fue el que nos avisó, ¿verdad, Nacho? Sí, sí, Lichita. De veras fue casi, casi un milagro que Roberto los viera por esos humos. Honestamente, tenía que darle las gracias a alguien.